Arc, 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 arc. Ah, 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 arc. Ah, 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 arc. Ah, 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 ah. Pues eso. Vamos a ver, vamos a echar un arc. Vamos a jugar un arc. Arc. Hace la hostia de tiempo que no juego un arc. Estoy metiéndome en mis tweets para ver mi propio vídeo y poder contestaros al propio chat. ¿Vale? porque como no tengo dos monitores así que de momento mientras que esto carga vamos a dejar esto aquí y eso ahora no veo el chat así que ponerme todo lo que queráis y estamos aquí en el arc vale color de piel puedo ser muy oscuro vamos a hacernos un tochaco color del pelo color de los ojos también la cabeza hacerlo cabezón con las cejas muy grandes troll face es un tío feísimo con una cabeza muy grande y luego vamos a ponerle pues un cuerpo pequeño tamaño del cuello estrechísimo longitud del cuello muy largo pecho poco pecho hombros pocos hombros caderas a poner un poco así gordo anchura del torso así como una abeja altura del torso que alto final del torso así manos pequeñas brazos cortos parte superior del brazo estrecho antebrazo también dios mío qué miedo que da vale las piernas por bajito tiene que ser un retaquillo va a ser un retaquillo a ver si ya me veo ya veo mi directo vale perfecto entonces vamos a entrar dentro perfecto muslos pequeñitos gemelos pequeñitos pie a poner unos grandes porque para aguantar este cuerpo vale aquí tenemos a nuestro personaje yo le llamaban yo y se va a llamar gualdo gualdo crear nuevo superviviente zona de repetición zona no me acuerdo que zona de agua y dio vamos a coger la zona este 3 crear nuevo superviviente pues ahí estamos estamos con gualdo hace mucho que no juego yo lo compré guau ya empezamos chungos joe el lechero qué pasa panchu ahí estamos qué bicho más raro que me ha hecho hace mucho tiempo que lo jugué con mi ordenador antiguo no el que tenía antes y no otro y me iba fatal pero mirar que gráficos por favor vamos a coger piedras se podían coger piedras no se pueden coger piedras yo voy a coger piedras con la e supongo no se va a coger piedras 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 dios qué gráficos qué gráficos más mirad qué bicharraco que hay aquí al lado de mí dios mío va a temblar todo el suelo dios me va a aplastar me va a aplastar me va a aplastar dios a ver si me pongo al lado tienes frío vale 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 por favor minecraft si es como el minecraft pero con dinosaurios en vez de creepers y en vez de blaze y castles y endermans y todas esas cosas vamos a coger todo no sé qué estoy cogiendo estoy cogiendo piedras ahí hay una torre muy chunga me acuerdo que tenía que hacer hachas y cosas que hace la leche que no juego cuida hay más dinosaurios mientras que no salgan de los pequeñitos no no es un nivel ya dad as jugando ese culo que tiene vale vamos a subirnos energía salud velocidad de fabricación fortaleza esto era bueno vale pico de piedra tengo enagramas vale ahora tengo que coger hacha hacha no hacha de piedra y lanza y ya está vale vamos a pegarle a un palo vamos a pegarle un palo para conseguir madera a ver si no encuentro esto se podría coger también ahora tengo calorcito me pone aquí guau los manglares me da un mal rollo los manglares vale aquí hay oh bien tengo es verdad que iba cogiendo fibra y cosas me galea me galea ahí ahí baja es que yo había jugado en inglés y era tweet eh pitch o madera 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 me acabo de cargar un un árbol a golpes vale yo creo que ya me puedo hacer un arma no vale vamos a craftear como se crafteaba aquí mirar que bonito uy ese sonido no me gusta nada encima está lloviendo ese sonido es un de los venenosos al agua patos es que hay unos que son venenosos vale yo quiero craftear yo quiero a 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 hacha no vale aquí 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 hay algo esto que es puntos de enigrama no tribu grupos de doma no crafteo eh craft craft vale esto es agacharse yo quiero craftear ordenar tirar todo fabricando aquí vale 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 armas primitivo cuerpo a cuerpo voy a hacer un hacha me falta silex vamos a hacernos un pico vale me falta silex me falta silex vale tengo que picar una pie una una roca vamos a picar no se puede picar minecraft corre waldo corre que pasa que pasa ah si que venía el es que no te había leído hasta ahora si serán los venenosillos esos tío ahí 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 vamos a coger un montón de madera un montón de piedra un montón de todo tengo poca energía puña mira 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 oh un dudu un dudu hola dudu hola dudu eh ha cagado el dudu a ver donde está o he sido yo o ha sido otro eso que es esto que es un caracol es inmortal este caracol a matarlo no se muere el caracol oh hemos subido de nivel hemos subido caracol con asteroides es muy duro es muy duro ese caracol me alofta ahí y se va yo creo que hay que darle solo cuando está aquí vale pero no se muere es inmortal inmortal vale hay dudu aquí hay una piedra no sé tío tengo que encontrar piedras y no sé dónde están las piedras vale vamos a subirnos de nivel dos puntos disponibles el inventario vale vamos a subirnos uy que viene otro bicho grande vamos a subirnos velocidad y ahora podemos coger tenemos 10 puntos vamos a cogernos ropita hoguera pantaloncitos vale tengo hambre y poca energía que solo me siento el único espectador ya lo sé la gente no viene a verme bueno algún día vendrá mucha gente ya verás lo importante es que estemos aquí jugando nos lo pasemos súper bien y encontremos una piedra para picar es que no me quiero ir muy lejos porque me van a matar ¿esto qué es? han puesto muchos dinosaurios nuevos ¿esto qué es? ¿es peligroso? colocar comida en la última ranura para domesticar oh inventario tengo vallas vamos a ponernos aquí vallas yo me voy a comer vale madre mía cuatro o sea el dos me la como y me sube la comida vale y ahora vamos a intentar domesticar este tres por ciento espera que está hambriento es feo con ganas quiero quiero piedra yo quiero piedra piedra yo también qué feo que es no sé qué es un listrosaurio vale a ver si vemos piedra lo raro es que antes habían perro los gigantescos eran ninguno cuando yo jugaba había unas rocas gigantes donde podía coger silex uy es que hay bichos muy raros vale por ahí he escuchado me han robado que es un es un dinosaurio ladrón míralo un dinosaurio ladrón es un dinosaurio ladrón no se muere ahora no tiene nada ah sí tiene todo esto no no tiene nada no sé que me había robado pero me había robado ladrón qué susto mata al bicho sí sí ya lo ha matado aquí está vale ah mira carne cruda y piel vale perfecto me ha pegado un susto yo iba buscando piedra no tengo nada interesante es que estos bichos me dan mucho miedo yo no conozco ni la mitad de ellos no había o sea cuando yo jugaba no habían tantos bichos gracias gracias le he dado caña le he metido ahí ahí hay otro se está haciendo de noche no tengo ni una piedra qué fuerte que no hayan piedras a ver si aquí o sea si esto es piedra no 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 estoy haciendo nada solo vengo a buscar piedra esto se considera piedra quiero piedra yo quiero piedra piedra yo quiero piedra piedra tú quieres piedra a mí también está asustado a mí también y no hay ni una piedra es muy raro que no hayan piedras para hacer silex bueno vamos a tener que hacernos una casa y no sé cómo hacernosla o sea una antorcha o sea una hoguera vamos a acampar aquí porque se va a hacer de noche me van a atacar los bichos y vamos a construir una hoguera fabricando vamos a poner hoguera vale hoguera aquí silex en serio no puede ser tan difícil encontrar silex o sea no pueden poner todo tan difícil de encontrar un poco de silex te ha hecho el surprise mother fucker sí sí ha venido por la espalda y encima es que me ha robado yo pensaba que ya me estaban atacando digo ya está ya lo hemos liado silex no 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 uy 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 me viene detrás un bicho creo se me están caducando las vallas vaya 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 las vallas muerto por no encontrar silex el primer día en serio te has cansado deja moverte un momento para recuperarte vale vamos a ir a la costa moriremos por no hacer por no encontrar silex no sé vamos a buscar ahí en las rocas de la playa tiene que haber silex es que no sé antes era hay una mira ha hecho caca tengo hambre vamos a recoger nuestra propia caca inventario nos vamos a comer solo tengo estas estas no creo que fuesen estas creo que no eran muy buenas y la narco berry menos todavía y estas me daban mucha sed que por cierto agua puedo beber agua de aquí si el agua del mar es rica se puede beber vale vamos a comernos esta 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 uy que me está atacando que es esto y me morio una titanboa nivel 13 madre mía vale vamos a cambiar de zona vamos a ir a aquí y reaparecer de noche bien vamos a durar menos estos silex vale no se ve no se ve a hostia limpia a hostia limpia como romper un árbol apuñetazo ah necesito encontrar piedras y cosas fibra fibra piedra 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 vale nos vamos a hacer aquí cosas buenas armas primitivo cuerpo cuerpo este para atrás me puedo hacer ya armadura tela fibra vale me puedo hacer ropita para no ir así si consigo mucha fibra estructuras cocina obviera me falta silex nada varios enagramas vale esto no me interesa vale pues vamos a ir cogiendo cosas si no me viene un monstruo aquí me ha matado y sobre todo fibra joder con las cacas son todo el día haciendo cacas este muñeco el primer capítulo el primer capítulo muerto si si el primer episodio ya ves que me ha salido una zona que no había vale dos vamos a comer un poco no hay nada de fibra aquí en serio ahora ahora vale vamos a romper esto para coger más maderita creo que no podías coger fibra si ibas con el ahí ahí ahora fibra 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 así cojo un montón de cosas ya verás de nuevo nivel vamos a ir al inventario vamos a subirnos había subido velocidad velocidad de fabricación ah porque no yo que se vamos a coger los guantes qué más botas y sombrero vale luego ya me puedo hacer saco de dormir esas cosas siguiente nivel y ahora vamos a construirnos ropita y luego vamos a comprarnos unos pantalones pantalones buenos pantaloncitos es que cuesta mucho ah y para los brazos hace falta fibra fibra madre mía y me los pongo mira por favor cómete la piedra no tengo piedra no tengo no tengo silex 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 piedras tengo un montón de piedras pero silex no y como no sé dónde estoy tampoco me voy a ir muy lejos de aquí pero en serio que el silex o sea que no puede ser tan difícil de conseguir silex golpea esto para recoger recursos aquí he visto algo ah vale es un caso de tronco no se ve nada se ve todo oscuro tenía que haber puesto el ciclo de noche un poco más pequeño la hoguera sí pero es que no tengo silex no tengo silex si alguien sabe cómo se consigue silex en este pueblo es que no puede ser tan difícil aquí esta piedra esta piedra sí sí silex 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 por favor por favor no me lo estoy haciendo vale tengo hacha ahora vamos a poner el 2 me voy a poner el casco vale el gualdo y vamos a coger la hoguera y la vamos a colocar el 3 aquí y el este aquí vale perfecto porque estas no son buenas de comer no podía ser tan difícil no podía ser tan difícil vamos a colocar la hoguera oiga que se bugea se ha bugeado aquí mismo vale mantén hoguera ah vale que había que poner madera ahora hay que meterle madera vale encender y se hizo la luz y se hizo la luz vale ya tengo mi hoguera pues vamos a recoger todos los siles que podamos es que me extrañaba que no hubiese una piedra por todo este lado vale es que tenía muy mala suerte antes el aparecido de la nada ese gorro parece un terrorista que si que si se escucha bien el juego osea los golpes y esas cosas es que no sabía yo como configurarlo se escucha bien no las hostias que da el tío eh otro nivel pero esto que es estoy top pro vamos a ponernos al lado del fuguesico y vamos a subir de nivel ahora vamos a subir energía vale y ahora vamos a empezar a hacer cosas de la casa primero de todo nos podríamos hacer las el el cimiento suficiente y las paredes y no me llegaba la puerta bueno pero ya tenemos para hacernos así que vamos a a coger esto tengo frío pero si estaba hace un momento si demasiado bien mira una caca mía heces humanas vale pues nos vamos a hacer una casita por aquí pero primero vamos a a construir todo lo que es cimientos madera me falta madera vale ahora necesito madera árboles árboles me voy a hacer una antorcha porque no veo nada tío es que hay un árbol volvamos aquí uy 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 dónde vas obiraptor susto me ha pegado el bicho estoy escuchando muchas cosas ¿cómo va esto? por cierto claro es que he metido toda la madera aquí me voy a quedar una poquito transferir vale una para mí yo sé que podíamos esto también esto era carbón vegetal miralo está ahí ven aquí ven aquí es como una gallina eso ¿no? ay madre el bicho sí sí me ha dado mucho miedo es que de noche este juego se lo voy a configurar para que de noche no dure tanto y me estoy muriendo de hambre tío vamos a comernos el 6 este me quiere robar o algo si casi no sube la comida esto tío me he pegado un hartón de vallas ah vale ahora está subiendo vale pues vamos a subirnos el o sea a comer a comer me he comido todas las vallas vale pues vamos a seguir ahora está subiendo la comida matadlo asesinadlo no porque me va a matar quiero si tenía un gorro tenía un gorro mira ahora mira ahora soy un vaquero soy un vaquero me habían regalado un gorro y esto es para Dino tengo un sombrero cuidado conmigo ahora soy súper peligroso vale me da miedo el fuego que se me apague así que vamos a ponerle esto perfecto mira lo está ahí al final te voy a atacar hombre se está haciendo de bien uy me acabo de quedar sin pico hola vaquero me he quedado sin pico vamos a construir nuestro pico oh se podía reparar esto ah pues vamos a repararlo vale perfecto ya está vale vamos a construir este un cimiento a ver si nos podemos hacer otro cimiento perfecto no vale me falta madera y fibra ah vale yo el pico lo estoy usando para cortar árboles cuando tengo el hache ya ahora iré a matarlo ahora iré a matarlo es que no veo prefiero ir acabo de construir una antorcha sin querer bien guay por tenerla en el 3 vale perfecto no quiero más antorchas digo más hogueras en el 3 no hay nada por aquí para coger fibra ¿dónde está mi hoguera? allí utiliza la espada del futuro que son los más avanzados que lo tienen bueno yo he visto algunos que tienen unas cosas madre mía o sea yo cuando jugué tenía una casa súper chula tenía dinosaurios carnorex trigeralox diplodocus todas esas cosas las tenía pero madre mía a ver si se hace de día ya porque quiero jugar de día no quiero jugar de noche vale esto es lo que necesito coger fibras y vallas no tengo casi comida pues me interesa mucho coger todo lo que sea posible de fibras y narco berries y berries y todas estas berries vale ahora me voy a dar el calor de mi hoguera perfecto y piedras necesito piedras piedras tampoco necesito tantas había cogido muchas lo que estoy cogiendo es mucho metal también vale perfecto ahora sí voy un poco lento debe ser que voy muy cargado vamos a empezar a construirnos nuestra casita por aquí primero la haremos de dos vale vamos a hacernosla aquí al lado del mar bajo el mar bajo el mar oh que bonita no puedo construir otra ¿no? sí vale pues cuando acabe de hacerse vale está sobrecargado vale oh nuestra casita ahora empezaremos a hacerle paredes vamos a comer esto 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 viviendo de vallas yo soy un walder un hombre inventado de buena calidad por mí es verdad un seguidor de waldo es un walder lo bueno de las vallas es que te quitan la sed y el vale ahora que ahora que ya podemos ahora que se vea ahora que podemos ver vamos a coger estoy super cargadísimo tengo que hacerme una caja ya hoy se me ha apagado el fuego acceder al inventario a ver tengo un montón de madera vamos a ponerle estas tres de madera aquí y encender con eso ya lo haciendo y nos vamos a hacer a empezar a hacer pareditas aquí pared enagrama de pared vale una a ver si puedo hacer dos ahora estoy un walder un walder un walder un walder pues como sigas a mucha gente al final tendrás un nombre super largo serás un walder joaquiro zutazqueriano madre mía necesito una pared dos paredes tres paredes cuatro necesito muchas paredes ah me falta fibra vamos a buscar fibra tengo frío todavía vamos a coger otra fibra posible y piedras y fibra no me puedo mover tengo que subirme ya sé lo que cuando suba de nivel tengo que subirme cargamento o sea que pueda llevar más cosas es que el principio el otro sitio donde he empezado era muy difícil o sea que me aparece una boa de nivel 13 aquí no hay nadie no hay nada claro yo cuando jugué yo me había hecho es que no me acuerdo donde estaba exactamente esa torre está bastante cerca no puedo moverme voy super lento pues claro yo cuando jugaba en los gráficos o sea ahora estoy jugando me parece que en alto no es el máximo pero está muy bien la verdad está super bien vale estoy por hacerme esto que es estoy por hacerme una de cuatro pero bueno vamos a probar de hacer una de dos tengo demasiado peso para saltar madre mía tengo tres voy a poner esta aquí y ahora en el tres tengo esta aquí en el tres esta aquí en el tres esta aquí wow mi cabaña va a ser super grande vamos a hacer el tres mira mi casa que bonita va a ser si no viene un monstruo a quitármela vale oh me podría hacer la puerta o no vale mi proyecto de casa porque tienes tu propia caca porque puedes plantarlas o sea puedes o sea las puedes usar para cultivar o sea son abono para las cosas importantes cuando tengas un huerto por aquí puedes cultivar todavía estoy sobrecargado no sé que tengo llevo algo y no sé que es que pesa mucho y necesitaría uy ahí hay una tortuga gigante ya bien he subido de nivel vamos a subirnos el peso porque esto es muy bestia y nos podremos hacer la caja y dejar cosas vale vamos a subirnos peso y nos vamos a hacer uff diez puntos me tengo que hacer marco de la puerta y puerta no llego no llego para hacerme el bueno puedo hacerme sin puerta es que la caja es muy importante vamos a hacerlo la caja mira no tendré puerta en mi casa no habrá puerta y el saco 2000 también es importante para guardar vale no puedo tenerlo todo no podemos ay no mames sí sí o sea ese es tiércol claro y luego puedes coger cacas de dinosaurios también vale vamos a construirnos el marco de la puerta aquí fabricando marco y la caja puedo fabricarla me falta paja vale eso se cogen los árboles y metario ponemos aquí el 3 por favor mi casita es muy bonita vale vamos a coger para hacernos nuestra propia nuestra cajita ahora no cojo paja ah vale vale voy super cargado uy ahora no me puedo ni mover he cogido demasiada madera no se mueve vale vamos a hacer vamos a intentar comer algo para ver si baja aunque he comido estoy bien pero bueno vamos a ver si podemos tirar algo porque es que claro mineral 18 esto pesa 18 kilos ahora mismo tirar está ahí y tiene un tiempo porque para coger paja necesito este mejor y este ahí 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 ya está ahora me puedo hacer la caja nos hacemos la caja dejaremos todas las cosas que me sobran ahí y iremos a explorar un poco ahora que ya tengo más nivel vale fabricar nuestra caja caja vale y la pondremos aquí en el 3 bueno la caja la voy a poner más aquí vale y ahora vamos a dejar todo lo que me sobra estoy escuchando un ruido raro o es eso es un dinosaurio estoy escuchando un dinosaurio esto no lo puedo dejar estos son skins ah si eso si pero esto la silla no lo puedo dejar en sentido que no puedo dejar la silla de montar ah es que no pesa nada vale piedras también tengo muchas 17 y 14 esto tengo un poco porque no la pido vale voy a dejar mi caca y una hoguera que pesa 4 kilos la tengo aquí puesta vale ahora si que me puedo ir a buscar recursos estoy escuchando ah es una tortuga lo que estaba escuchando es esa tortuga ahí vale vamos a ir a coger narco berries esas cosas vamos a explorar a ver si se ha caído un árbol a ver si vemos un dinosaurio ahí super gracioso y nos lo cargamos creo que recordar que la lanza iba bastante bien tengo calor me tengo que ir al baño no tengo bastante comida y bastantes cosas es que los primeros momentos son chungos pero una vez que ya tienes algo pues solo es cuestión de que no te piden por sorpresa a ver si podemos acabar de vestir a nuestro Waldo que va ahí un poco va un poco despelotado mira como recoge las cosas ha bajado un poco los maldita tortuga vecina ya así se ve mejor vamos a jugar ahora en tercera persona va a ser más gracia Waldo ahí vale vale vamos a hacernos ropita ropita vale me falta esto no puedo pantalones ya tengo camisa y zapatos me falta piel tengo que matar a un dinosaurio así que vamos a matar a un dinosaurio ya estamos completamente vestidos y vamos a intentar fabricar armas primitivo cuerpo a cuerpo la lanza estaría bien me falta siles si no puedo picar aquellas piedras de allí mira es que aquí está lleno de siles está todo a reventar de siles vale ya me puedo hacer la lanza hombre ahora sí que voy todo aquí pago vale ya tengo arma ¿dónde están? ¿dónde están los dinosaurios? malditos dinosaurios venid aquí me voy a dedicar a matar bichos ha cambiado el ambiente ha bebió agua que guay buceando bajo el mar está de hoyo dice ah eso también es fibra creo lo que está ahí en el uy que me hago aquí estamos escuchando sonidos raros bajada de FPFFs eh un cangrejo un cangrejo ¿dónde está? lo he matado he matado al cangrejo mataba a Sebastián no sé si lo he matado o no ¿esto qué es? una piedra muere piedra no tengo que ir bueno no pasa nada panchu gracias por estar en el directo muchas gracias y ya luego si quieres ver cómo acaba la aventura de Tadeo Jones esto puedes ver el vídeo ¿vale? muchas gracias seguramente ahora entra alguien más o no si me matan me acordaré te lo contaré luego oh pedazo de árbol este árbol me gusta vale aquí farmeo total esto es peor que Minecraft vamos a coger toda la fibra que haya posible aquí me voy a hacer una casa de fibra vale me falta subir de nivel y para subir de nivel uy mira que bonito un pajarito un pajarito ya se está haciendo de noche otra vez tío voy a cambiarlo de de noche lo he pasado muy mal la primera noche aquí dos horas de noche vale pues no veo un dinosaurio necesito un dinosaurio para conseguir piel pero una tortuga no se me dio yo capaz de matar una tortuga si hubiesen dudos o algo así pequeñitos pequeñitos ey ahí tengo un dinosaurio oh 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 tengo un dinosaurio al lado de mi casa de esos buenos buenos es que me suena un montón este sitio en serio es como si la otra partida yo juego una partida que creo que me hice una casa por ahí arriba aunque esa zona no me acuerdo bien vale a ver si conseguimos matar al dinosaurio ese que tenemos al lado de casa estaría bien la verdad corren bastante pero bueno yo también puedo correr si lo consigo a ver que nivel es si lo consigo apalancar para que nivel es nivel 1 no te vayas no te vayas no te vayas vamos te tengo te tengo te tengo ya está oh pena que para coger cosas se me ha mejor el hacha no vamos a descárgatelo oh cuánta piel cuánta piel y cuánta carne ahora puedo cocinar voy a poner las botas vale madre mía vale ahora me puedo construir lo que me faltaba de ropita zapatos no ropa vale esto y esto vale inventario y ahora me equipo con esto y me pongo las zapatillas oh ya estoy completo soy un super sobreviviente vale tengo semillas tengo carne tengo mucha carne no 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 escuchaba algo tío y era una tortuga digo no me mates vale vamos a cocinarnos la carnesita acceder al inventario madera vamos a poner aquí toda esta madera vamos a coger transferir transferir vamos a dividir dividir pila a la mitad vale vamos a colocar esto aquí esto me lo quedo yo vamos a poner la carne y encenderno vale mientras que se cocina esto vamos a mi caja a mi caja y vamos a acceder a esto puedo ponerle un ping madre mía Willy esto lo dejamos aquí sílex a ver 57 tengo uno de sílex transferir espera dividir pila a la mitad y transferimos piedras tengo un montón ya está a la mitad fibra fibra no tenía esto y esto no tengo aquí vale comida esta la vamos a dejar aquí vamos a dejar estas aquí las narco berries las voy a poner aquí por si encuentro algo interesante ¿sabes? y piel vale de esto ya lo sé hacer todo alfabético estructuras madera no, vale la caja oye me estás dando esta tortuga anda muy raro ¿es ella la que hace ese ruido? sí, sí vale aquí tengo bastante material vamos a comer a ver cómo está la comida acceder al inventario tengo siete de carnes bien hechas madre mía ¿dónde vas? me vas a destruir mi hoguera ¿te quemas? te puedo dar de comer te puedo dar de comer esto me daría mucha piel vale y es nivel uno pasa que suelen venir sus compañeros ahora te can no no que me mata oh oh que me ha roto la hoguera la maldita me ha roto la hoguera me ha roto la hoguera vale vale me ha hecho daño eh inventario lanza no puedo me falta fibra oh que viene que viene que viene me falta una de fibra una de fibra en serio vale será posible me pilla me pilla me pilla me ha destruido mi 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 casa mi casa no nada está cabreada lanza vale 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 ahora que ahora que eh donde estas ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si eh tengo que destrozar oh si que tiene vida esto se me ha roto la lanza otra vez no es que con esto no voy a hacer nada y no puedo hacerme otra que no venga que no venga ningún amigo ayudarle me dio me dio para caña vámonos 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 que en el agua me gana corre que en el agua es más rápida que yo bien no esto es para conseguir más carne vale hola gente que pasa que estamos matando a un me acabo de quedar sin hey gracias por el follow a ver que ha sido que no lo veo aquí aquí lo ponía vale Juan es que tengo el chat muy pequeño no sé un nombre raro dime con el chat hombre que no te veo juzga 22 22 22 22 22 es que tengo el chat en el móvil nuevo nivel new level un poquito de salud porque no y me quiero hacer mi puerta mi puerta y me voy a hacer un saco de dormir y el techo ya está genial he cogido más cosas pero ya tenemos mi casa el chat que no se ha actualizado es que no no escucho nada del chat o sea veo que no me pone nada ahora es que esto de mirar en el móvil madre mía dime algo en el chat me han roto o sea me he pegado de hostias con la tortuga me ha roto mi hoguera mi hoguera vamos a recogerlo todo vale estoy sobrecargado pues vamos a soltar un momento la madera es que hay un montón de madera tira vamos a buscar la otra hoguera que tenía yo aquí por si acaso mi otra hoguera ¿dónde está mi otra hoguera? eh que yo tenía una hoguera aquí ¿dónde está mi otra hoguera? aquí joder macho la vamos a poner aquí otra vez aquí y vamos a poner otra vez la madera vale esta madera que no se descomponga y la vamos a meter ahí vale es que tengo muchísima madera perfecto y yo estaba haciendo mi carnecita buena cuando ha venido la tortuguita y me ha encendido el fuego se me ha puesto malo la carne tirar por culpa de la tortuga vale tengo hambre vamos a comernos a ver esto es que la carne llena mucho perfecto vale ahora sí por fin eso es la carne podrida vamos a coger fibra necesito fibra lo demás tengo de todo bueno y hatch también que para hacerme a ver dónde tengo árboles esto esto lo necesito baja perfecto árboles finicos esto es un poco gordo vamos a coger paja antes de que se haga de noche y eso decirme si se escucha bien en el chat porque Pancho no me lo ha dicho ahí hay paja a montones a millones no no ya estoy sobrecargado de verdad cuando suba de nivel me tengo que subir peso qué bonito el día ha caducado una narco es que también llevo muchas berries encima de una obra es la madera que pesa vale pues vamos a hacernos nuestro tejado nuestra puerta y nuestro todo y así ya tendremos nuestra casita bien hecha almacenamiento tejado techo de paja vale lo tenemos aquí y necesitamos una puerta la ponemos aquí antorcha no llevo me tendría que hacer una bueno esto la puedo hacer así vale perfecto y esto cómo está esto está bien vale inventario antorcha me la pondré aquí por si se hace de noche y todo tema de comida vamos a ponerlo rollo esto aquí esto aquí y la carne aquí que ha pasado un pajaraje cobrando madre mía vale vamos a hacer el 5 nos pondremos nuestra puerta de 5 para que no nos entren por la noche aquí yo quiero poner aquí la puerta no quería construir más puertas este tío es tonto a ver puerta ¿eres tonto o qué? vale 4 quiero hacer techos eso sí 5 vale ya tengo puerta perfecto vale y nos ponemos el techo aquí perfecto no puedo pasar salvaje macho es un pajarico a ver si me lo puedo cargar tengo que dejar cosas vamos a dejar un montón de cosas vamos a dejar toda la madera esta que tengo aquí y esto aquí y las piedras son 10 kilos de piedras claro es que voy súper cargado porque llevo un montón de tonterías igual que esto que hago con esto y estos cuernos de bicho también ahora no los quiero ahí la piel para que aquí lo agrada la piel vale y esto también ¿dónde está el pajarraco? ahí estás ¿vas a irte volando? ¿o dónde te vas a quedar? ¿te puedo domesticar? es un cuervo es un cuervo bueno es un cormoran ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? uff uff ¿dónde está? ¿dónde está? ¿ha caído? he escuchado que caía no me va a matar meh 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 me Pobesito Mucha piel, mucha piel Adiós Me tengo frío Uy, como debe estar la carne ya Madre mía Ya habré hecho toda la carne A ver, acceder al inventario Y todavía no Madre mía Vamos a poner estas seis aquí Estas no las puedo poner aquí Esto me lo llevo Y las dieciséis de carne también me las llevo Vale Perfecto A ver si me dejan acabar mi casa, hombre Entre unos y otros Cierra la puerta Y ponemos tejados Cuatro No puedo construir Porque no tengo materiales Vamos a conseguir materiales Esto, paja Paja Muchas paja Y esto Y esto Vale Cuatro Cuatro En serio tengo que construirlo primero De verdad Techo Ahí está Ah, que no tengo fibra Yo me extrañaba Pues aquí tengo 50 ¿Qué pasa? Me acabo de hacer una caca En mi casa En mi casa Mi propia casa De verdad Vale, ahora sí Cuatro Ahora me entro en calor Mi casa Mi casa Cuatro Mi primera casa Eh, no Así no Así no Así, sí Vale Me falta solo Esta Ah, me queda más ancha ¿Por qué me queda más ancha? Si la pongo así Hay una forma de ponerla así Mi casa Vale Ya tenemos la casa Ahora me faltaría el saco Pero todavía no tengo nivel suficiente Como estamos de comida Vamos a comer un poco Vale Y tenemos que hacer el saco Voy a dormir Pero para eso tenemos que subir de nivel A ver cómo está esto Acceder al inventario Vale, ya queda poco para cocinar Perfecto Una carne Esta la vamos a tirar Bueno, nada Vamos a dejarla ahí Carne podrida Carne podrida Que me servirá para Eh, cómo se dice esto Hacer cosas guays Vale Ah, esto ya Lo vamos a quitar Tengo otra puerta No puedo destruirla Eliminar No Tengo una puerta Vale Pues nada La dejo aquí Y esto también Antorcha Vaya 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 Fábrica Fábrica Lo puedo hacer Otra caja Puede también Otra cosa Otra caja A ver Camas Ahora sí puedo Hacerme un saco Ya está Es verdad Pues vamos adentro Esta caja está un poco mal puesta Aquí Porque tengo que cerrar Para poder entrar Y Vamos a dejar el saco Aquí ¿Cómo que no puedo colocarlo Hombre Si no puedo ponerlo Tengo que ponerlo así Juega el saco Si me ocupa Ahí Viaje rápido Vale Perfecto Ya tenemos nuestro saco Tenemos todo Nuestra casita Por fin Nos hemos hecho la casa Se está haciendo de noche Está lloviendo Mi casa Es preciosa Vale Hemos montado la casa Un poco como el culo Hemos puesto Bueno Si llueve Te vones debajo Y no te mojas Hemos hecho como Bueno Hemos gastado En una de tres Hemos gastado seis techos Pero Me gustaba una casa Que tuviese aquí Como El porche Para terracica Vale Pues vamos a Dejar aquí Una partida por ahí Me llevo este Y Seguiremos otro día Porque ya está bien por ahí Vamos a cerrar esto Nos metemos aquí Y Muchas gracias Panchu Y a los que habéis entrado Muchas gracias Al follow Por dar follow Y espero Que os haya gustado Y seguiremos De aventuras con Ark Ahora que puedo jugar En Mucha calidad Vale Pues eso Dejarme que me vaya aquí Un momento Y me despido Me despido De todos vosotros Hasta la próxima Y me despido Y me despido